Los jugadores, maestros y promotores del squash oaxaqueños Alfonso Pombo y Saúl Aragón informaron de su próximo gran evento de Talle Internacional. El 10 de junio del año en curso se presentará en la cancha del squash Aragón Marwan Shorbagi, que actualmente es el número 13 del mundo. Dicho jugador enfrentará al campeón mexicano de la especialidad en punto de las 8 de la noche. El público podrá adquirir los boletos directamente con los organizadores. Bueno, traemos a un jugador internacional de squash, es el número 13 del mundo, dos veces campeón mundial juvenil también. Él es hermano del número 1 del mundo, Shorbagi, y viene con nosotros este 10 de junio. Con boletos, ya están a la venta boletos, sube hasta 250 pesos el acceso. La verdad es que es algo muy módico, que sí se puede adquirir. Y nuestros compañeros a través de Poncho, a través del teléfono que viene aquí en el póster también, los pueden adquirir. Asimismo, compartió que el evento se realiza con el objetivo de dar a conocer este deporte a la sociedad oaxaqueña. Por último, informó que la próxima semana competirán dos niños en la Olimpíada Nacional. Dar a conocer el squash aquí en el estado de Oaxaca, lo que queremos es que más gente se involucre en este deporte. Es un deporte muy completo, pero muy poco difundido y conocido aquí. ¿Crees que puede ser elitista este deporte? Puede ser en algunos lugares. En algunos lugares es un deporte elitista, pero aquí la idea es que nosotros lo hagamos muy sencillo de convivir con él, de poder pagar clínicas, de poder ejercitarse. Se vuelve elitista porque los medios de comunicación no tienen forma de reunir muchas gentes y eso hace que no puedan las empresas, por ejemplo, no les interese publicitarse con un público tan pequeño. Con imágenes de Alfredo Canseco, para MVM Deportes, Jair Toledo.